Jajaja, yeah, this is the Mexican Remix, man, y te preguntas quiénes somos? Carlón y Taiwán, Carlón y Taiwán, no pueden pararnos la nueva amenaza, Carlón y Taiwán Yo tengo ese flow, tú no entiendes, bitch, déjame soñar, I wanna be rich Machaco ese beat, machaco ese beat, tú no entiendes, man, que esto es así Pues yo vengo con todo pana, no conozco juegos, muchos me subestimaron, pero ya no soy tan nuevo Y que nadie me conoce, eso es lo que dicen, pero yo soy ese goodfell, hago sangrar el lapicero Vengo con toda la furia, con mi pana Carlón, que usamos un knockout y tomamos el timón Porque la nueva escuela necesita corrección, tomando la batota y sacados del callejón Y es que machacamos beats, como nadie lo hace, tenemos Jose 4 manteniendo ya la clase Tenemos tantas ganas ya de comernos al mundo, pues muchos no nos tragan, pues somos número uno Salimos del barrio y todo era inoportuno, los mejores de este hood Y ahora vamos por el mundo, la crema más elegante va desde lo más profundo Le gustamos a tu chica y nos escuchan en tu rumbo Somos el equipo que no pudieron parar, soy la amenaza, no entienden qué es lo que pasa El avión está por aterrizar, desde chamaquitos con la mente bien torcida Pa' meternos con tus panas que no aguantan una línea, mucho menos una barra Quieren de la buena, pero no paga ni la vara, mírete con la misma vara Para de hablar, que si no la aguanta no sabe ni tirar la basura La pongo en su lugar, ese es el tuyo, abajo de mis fans Tu clica no entiende el click-clack y los tracks Crujen esos kicks en la duele a la escena Queda congelada en el stop como el block, el tic-tac deja de sonar Con papá los haters como un rival, mis aliados son reales, ¿quién nos va a parar? No tengo ese flow, tú no entiendes, bitch Déjame soñar, I wanna be rich Machaco ese beat, machaco ese beat Tú no entiendes, man, que esto es así Carlón y Taiwán Carlón y Taiwán No pueden pararnos la nueva amenaza Carlón y Taiwán Carlón y Taiwán Carlón y Taiwán No pueden pararnos la nueva amenaza Carlón y Taiwán Yeah, jajaja Carlón y Taiwán, man Sí La nueva amenaza, ¿quién nos va a parar? Sabes, te lo apuesto que sin él tú no eres nada Todo un desperdicio